Continuamos en ese proceso de tener esa articulación directa con las Juntas de Acción Comunal del municipio de Yumbo. Acabamos de terminar la atención a tres Juntas de Acción Comunal del municipio de Yumbo, que fue la Junta de Panorama, la Junta de Acción Comunal de Pilas de Dapa y la Junta de Acción Comunal del barrio Puerto Isaacs. Fue reuniones positivas, agradecerles a ellos la disposición que han tenido para poder construir y mejorar las condiciones del municipio de Yumbo. Como vereda Pilas de Dapa, le expusimos la problemática de nuestra vereda. Los puntos fueron el alcantarillado y el acueducto, donde esperamos el acompañamiento de parte del señor alcalde de la Administración y la Junta de Acción Comunal. Son muchos los temas que tratamos, excelente atención y quedamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dio de escucharnos como comunidad. Entonces, queremos llegar a, se solucione la mayor parte o se mitigue la mayor parte de estos problemas para nuestra comunidad. Y a la Junta de Acción Comunal del barrio Panorama trajimos ocho puntos priorizados. Fueron escuchados, quedaron algunos compromisos y esperamos pues atender este, hacer el seguimiento, ya que la finalidad es buscar el beneficio para la comunidad y que exista buena comunicación entre las dos entidades. Gracias.